bienvenidos mis pequeños pervertidos soy joseph y hoy os traigo un nuevo vídeo de azul line en esta ocasión os traigo las notas del mantenimiento que tendrá lugar el mañana 30 de septiembre que bueno ya sabes que estos vídeos comentamos las notas del mantenimiento y un poco más pues bien el mantenimiento va a durar unas seis horas puede ser un poco más puede ser un poco menos y bueno si hay algún algún cambio en el progreso pues ya luego ya lo irán notificando y durante el mantenimiento como siempre los servidores no estarán disponibles pues bien qué cosas van a añadir pues bien añade nuevo level cap de 120 al 125 que se va a llevar que va a haber un nuevo ítem llamado cognitive array mientras y por otra parte la experiencia del 100 al 120 se ha reducido es decir cada va a costar menos llevar los barcos al 120 eso sí los personajes actuales con la suficiente experiencia adicional automáticamente se elevarán después del mantenimiento y después algunos pero son algunos personajes algunos stats de algunos barcos se ha incrementado ligeramente entre el nivel 2 al 119 vale así que parece ser que hay algunos barcos tendrán unos stats un poquillo más altos no sé cuánto pero a ver y luego después para los personajes del 120 la experiencia la experiencia que hay gran acumulado se utilizará cuando se haga el cognitivo acuérdico al 125 vamos que tendrán esa experiencia ahí y ya cuando hagas el level cap se consume hasta donde se pueda luego después los delir los delir reyes se han actualizado con un nuevo nivel de dificultad para un nivel de dificultad más alto las recompensas incluyen los cognitivo array que son los nuevos chips que nos van a hacer falta para de 120 al 125 placas de tier 4 que estas son las dolaras las que solamente se conseguirían en operación siden en la guilcho creo que también pues ahora se va a poder conseguir los delis y libros de tier 4 que esto va a ser libros arco iris que eso la verdad muy muy interesante que no sé cómo será pero yo a mí me gustaría de la siguiente forma voy a hacer un parón a mí los libros de tier 4 me gustaría que el tiempo fuese en 24 horas decir un día entero y que permitieses subir una habilidad de nivel de gol al siguiente nivel de golpe en lugar de arte en lugar no sé 3000 de experiencia pues que te sube la habilidad directamente al siguiente nivel es decirte por ejemplo del 5 al 6 si a ver algunos sé que esto les parece un poco chorra pero pensarlo mejor pensarlo de cara a partir del nivel 7 de habilidad porque del 7 del porque del 7 al 8 creo son 3800 de experiencia sin mal no recuerdo luego del 8 al 9 son 4400 y del 9 al 10 son 5600 y claro si pones un libro que tienes ahí el barco durante un día y te sube y te sube al nivel un nivel la habilidad pues para esos niveles yo creo que podría estar bien yo a mí me gustaría que fuese así pero bueno si alguno tiene otra idea puede dejarlo en los comentarios que yo estaré encantado de leerla luego también materiales de leerla que esto imagino que será el que da cajas podrían dar cajas negras pero bueno darán materiales de leerla en su defecto y packs de experiencia de tier 1 que esto ya lo comentamos más adelante ya pasando a la página 2 tenemos aquí una actualización del lecture hall que se ha rediseñado ahora ahora no habrá que poner barcos a estudiar para que para que ganen experiencia sino que ahora la lecture hall genera más de experiencia en base a la proficiencia de los que ganen los personajes en mi legislación en combate para que no sepa la lecture hall funcionaba de la siguiente manera los barcos que una parte no sé si una parte o la o toda la experiencia que consigan los barcos que estaban a nivel máximo se guardaba en forma de proficiencia para el lecture hall y esa proficiencia y luego después ponía los barcos a estudiar y consiguían experiencia de esa forma ha sido como funcionaba ahora mismo pero ahora parece ser que no va a generar packs de experiencia que estos estos son objetos que generadas a los personas a los barcos que uno lo pone un poco más abajo en lugar de ponerlos los barcos a estudiar le das estos objetos y van subiendo de experiencia que a mí me parece más sencillito la verdad me parece así menos comida de trato pues bien en los los pasos de experiencia se podrían recolectar manualmente y acumular y después de llegar al al límite en el proceso de convertirse de convertir proficiencia en experiencia en más experiencia se detenga temporalmente es decir por lo visto hay un hay un tope para para generar data packs bueno para experiencia y cuando llegas ese tope pues no puedes conseguir más proficiencia hasta que recogas todos esos es que esos pasos de experiencia y los deja los barcos que te interesa subir y aquí y aquí lo aclara mejor la los pasos de experiencia con obtenidos se pueden utilizar para incrementar la experiencia de los de los personajes en el dog así puedes y así facilita mucho más el subir a los personajes para subir barcos al 120 va a ser una gozada porque las llevas las dejas en el dormitorio las pones en comisiones de 10 horas que son las que más experiencia da y después y les mereces parte de experiencia y ya cuando tengan un nivel así 100 120 los 100 110 12 4 que ahí haces mucha experiencia 8 4 también te puede servir en caso de que no de que te cueste más el 12 4 y y pues subió una burrada bueno también hay que saber cuánta experiencia da un pack pero es verdad hay que tenemos que ver cuánto experiencia un pack y a ver si sale a cuenta pero yo creo que yo creo que sí pero bueno de momento no vamos a hacer en juicios rápidos juicios así con antelación y por último ya mejorar la electric cal incrementará en los cuatro experiencias y él y en la capacidad máxima también del de proficiencia así como en la proficiencia y la proficiencia ganada él a medida que más mejorando pues bueno más consiguiendo en la capacidad de paz de experiencia pues es más alta la cabeza la puedes acumular más proficiencia y puedes conseguir y puedes conseguir más proficiencia básicamente y ya puedo y ya para rematar esto la cantina el mercant y lecturhal han pasado a nivel 12 de level cap es decir en lugar del nivel 10 que lo conseguías a nivel de comandante 80 90 ya ni me acuerdo ya pasará a nivel 12 que está bastante bien y ya aquí la aplic tecnología y se ha actualizado con recompensas de facción después de alcanzar ciertos niveles en la aplicación podéis conseguir en monedas con el chip con el chip si conecta raíz bueno yo me esperaba algo más 8 pero bueno está bien supongo luego nuevos eventos en el port y team contest que es un es el evento para conseguir un objeto especial para el retrofit de yudachi que te da colonia de barro o colonia de barbacoa y eso tiene que cerrar una colonia que haga estructuras a barbacoa eso no sé es raro pero bueno yo no soy muy experto en colonias tampoco pero bueno y ya por último terminando con esta página tenemos el cognitivo rey support plan que completamos misiones especiales y obtenemos los cognitiva rey para subir nuestros barcos al 125 y esto será todo en cuanto a la página 2 ya pasada la página 3 tenemos por tiempo limitado desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre o sea dos meses tenemos las crisis misiones vale que esto es el si son más bueno el más que un si son para ser un battle pass pero las las recompensas de transmisión pues bueno son las regulas son recompensas normales y las recompensas de fair winds vale para las las recompensas las regulas reguas que son las recompensas normales están están disponibles para todos pero las recompensas fair winds que son las premium y por tanto necesitas el fair winds cruis pass que ese que básicamente el crispas tal cual es el normal y el fair winds cruis pass va a ser el de pago el premium para que se entienda un poco y durante durante la temporada completa misiones se acumula puntos de proceso para conseguir las recompensas normales incluyendo el personaje limitado bueno el barco limitado en este caso uso meta que se ha visto que va a ser un battle si yo pez bueno a ver no se ha visto sus stats pero por lo visto va a ser un battle si yo hubiese prefiero que me hubiese gustado que fuese bbv es decir había que un battle si pero bueno no se le puede pedir pedazo a lo lvo pero bueno a ver qué tal está fuso meta y bueno el yo consiguiendo comprando el el fair wind cruis pass por 10 euros cuando tienes dólares que bueno si serán los 10 euros obtendremos 1500 puntos de progreso inmediatamente y además acumular además al acumular el progreso de en el pase premium podrás obtener la skin de york town hay una esquina y otro que ya sea que se habrá visto ya en el directo y dentro de poco también la publicarán y que es la de selling wings que es esa skin casual de york town que está muy bien bueno las misiones de campaña los puntos de progreso y el fair y las recompensas de los pases solamente estarán disponibles durante el mientras dure esa temporada es decir que es decir que si pasa la temporada y tras el desarrollo de una recompensa cargaste más básicamente es lo que es para que se entienda así que acordados de recoger las recompensas de los pases luego después un nuevo retrofit que es el de ayuda chin evidentemente y las nuevas zonas que son la de tejó la de york y la denóxido que bueno está bien no nos vamos a quejar de esquís de agua bueno ya pasada la segunda a la cuarta página tenemos actualización en el code data que los siguientes objetos van a ser añadidos a la permanentemente a la coberta por un lado la triple de 381 milímetros en 1934 que es la torreta de editorio de salada la veremos y los cognitiva rey que ya sabéis que es para los lvk de 125 vuelven chicos la torreta en cuestión es esta la que van a poner en el code data que es que ya está viendo que es la torreta de editorio que es una torreta ave como así viendo con quería 40 135 115 y tiene un 25 por ciento de problemas de hacer el árbol de es una pero un poquillo mejor que el normal y además esta torreta tiene una habilidad que es overheating esta vida lo que hace es que los disparos de esta arma aumentan las cosas de esta arma tienen un daño incrementado de un 10 por ciento y cuando se disparan dos veces y cuando se efectúan los dos disparos la siguiente tendría una recarga incrementada de 30 por ciento y cuando esa y cuando haces ese disparo que tiene menos recarga el efecto se resetea pues bien no es una mala torreta p evidentemente no es tan buena como la de champagno como la de georgia pero mientras no te mientras no puedas llevarlas no es una mala es una apegan bastante decente ya que bueno su recarga está bien pero quizás es un poquito lenta para ser una de 380 milímetros porque ahí porque la de 406 milímetros tiene más o menos la misma recarga y bueno un 10% más de daño cada un 10% de daño adicional sería en vez de 148 pues por tres punto que sería unos 100 unos 163 más o menos de daño así que yo creo que puede ser una torreta que puede estar bien evidentemente pues eso no creo que sea mejor que la de champagno ni que la de georgia pero sí que puede estar a un nivel decente como como un como un comillas y de transición que así decirlo es una torreta bastante interesante así que bueno un poco más vamos a continuar con las notas pues bien vamos a continuar pues bien lo dicho vamos a continuar y los siguientes son los nuevos sitios en la tienda que es el promise great que es el el pack de los dos anillos y el fair wings crispas que es lo que bueno costará 10 euros como vimos anteriormente la misión ex secretaria de shimakaze aún no me ha salido posiblemente la pierda chicos porque no tengo ya no tengo muchas esperanzas de que me salga shimakaze pero bueno va a ser la primera en la buena shimakaze va a ser va a ser de privilegio de ser la primera urr que se me escape de mis felicitaciones y seguimos en octubre pues bueno vamos a tener de login un nuevo mueble anywhere anytime swings a ver cuando damos barcos porque la verdad bueno en cierto aspecto no me quejo de los muebles porque bueno es que siendo un barco es un espacio que te ocupa así que viéndolo desde esa desde esa perspectiva pues bueno no están mal los muebles y ya esto último bueno es actualización de voces de fuso meta de los barcos que tienen skin y de retrofit y ya la página y en la última página tenemos el carmo de el capítulo 12 que estará disponible para que podáis ahí poner a todos los barcos al 125 después han mejorado han mejorado la otra sh en operación siden ahora los recursos ocultos y ahora los detectarán los detectan y los obtienen porque hay algunos recursos hay algunos nodos que no se ven a simple vista y tienes que poner el scan y los puedes ver y esos nodos en el auto seach no los detectaba y ya por último tenemos los recordatorios de siempre que durante el mantenimiento no alineas el juego no vas a poder jugar y sale el juego antes de que el mantenimiento comience y la duración por conocer ajustada de acuerdo al progreso del parche y la compensación 2.700 y 2.500 monedas bueno chicos hasta aquí sería todo ha sido un poco más largo de lo normal porque la verdad es que este parche va cargando de contenidos y cosas nuevas sobre todo así que bueno esto sea todo así que lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba o manita abajo si ves en un mundo invertido y suscríbete si quieres más noticias sobre este canal y sin nada más que decir nos vemos